Perú, una mujer de 74 años fue asesinada brutalmente por sus hijos en un supuesto ritual satánico en Ayacucho, Perú. Según informan diarios locales, la víctima fue identificada como Teodora, N., quien fue privada de la vida por sus tres hijos, Marcelina, de 46 años, Percy, de 41, y Aurelia, de 38, en el distrito ayacuchano de Vinchos. Fototemática, arroba Dorian Broadway, de acuerdo con la información, Aurelia confesó a las autoridades que ella dirigió el ritual en el que ofrecieron la vida de su madre como ofrenda. Asimismo, la mujer relató que antes de efectuar el sacrificio tuvo un sueño tras el cual comenzó a hablar como animal, puesto que fue poseída, citó Noticia América. El amo de lo oscuro me ordenó, el rey de los avernos ya está con nosotros, somos más y cada día aumentaremos, relató Aurelia, que estuvo inquieta hasta que un policía comenzó a rezar. Fototemática, arroba Dorian Broadway, durante el ritual, la menor de los hijos le habría sacado los ojos y las entrañas a la anciana, cuyos órganos fueron arrojados a un canal de riego. Posteriormente, elementos de la Policía Nacional efectuaron el arresto de los tres sospechosos y se iniciaron las investigaciones correspondientes, en esta nota, Perú Ritual Satánico Asesinato. Música